A Rebecca le gusta mantener sus asuntos personales alejados del público. Rebecca conoció a su ahora exesposo mientras trabajaba como promotora inmobiliaria. Viajó por todo el Reino Unido y Hong Kong para expandir su negocio de moda gestionando tiendas mayoristas y minoristas en diferentes países. Los dos celebraron su boda para sellar su unión. Drew Pritchard y Rebecca tienen varios hijos e hijas juntos. Uno de sus hijos, Tom Pritchard, ayuda con su negocio. Su patrimonio tiene un valor neto estimado de 4 millones. Esto incluye sus activos, dinero e ingresos. Su principal fuente de ingresos es su carrera como empresaria de la moda, promotora inmobiliaria, restauradora de antigüedades y personalidad de los reality shows. A través de sus diversas fuentes de ingresos, Rebecca ha podido acumular una buena fortuna, pero prefiere llevar un estilo de vida modesto. Rebecca y Drew siguieron siendo amigos y socios comerciales. El papel de Rebecca es analizar la historia y la procedencia detrás de las antigüedades decorativas que trae Drew Pritchard, el trabajo de restauración necesario y los costos frente a las ganancias. Detrás de escena, investiga artículos para sus propias líneas. De venta fuera de la vida televisiva, Rebecca tiene su propio negocio como distribuidora a prate de Drew Pritchard, investigadora y buscadora de antigüedades decorativas. Usando su vasta experiencia y contactos en el mundo de los comerciantes, restauradores, ferias, subastas y su conocimiento de investigación en línea, se especializa en obtener artículos decorativos únicos para clientes privados y diseñadores de interiores. Su pasión es el ingenio para encontrar una antigüedad decorativa. Actualmente también está involucrada en la remodelación de propiedades y anteriormente compró y administró un camping. En fin, negocios de alquiler para vacaciones fueron 20 años en la moda femenina, cubriendo la venta al por mayor, al por menor y la fabricación en el Reino Unido y Hong Kong. Rebecca tiene un permiso de conducir limpio y es una conductora competente de camiones de 7,5 toneladas. Es amante de los animales, jinete, cocinera, caravanera y propietaria de un barco.